Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo El evangelio del día de hoy, tomado del evangelista San Mateo, en el capítulo 15, nos muestra la curación de una mujer cananea. Pero quiero que nos fijemos en un detalle especial. Jesús le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Podría parecer un poco difícil entender esta respuesta de Jesús, pues esto se debe a que los cananeos, con los judíos propiamente, no se las llevaban bien. Tanto así que los judíos llamaban a los paganos perros. Jesús usa esta expresión, pero no con la finalidad de ofender a esta mujer. Pero esta mujer, con su fe, traspasa todos los límites humanos, porque ella reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Por eso su fe es tan grande. Porque ella, al expresarle, tienes razón Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Le está diciendo a Jesús, sí Señor, tú has venido a salvar al pueblo elegido, pero también yo creo en ti. Y Jesús hace su obra. Que nuestra fe traspase todos nuestros límites humanos y que Dios nos conceda una fe firme para creer en Dios y unirnos cada día más a Él. Amén. Este es un programa desde el Seminario Mayor San Carlos de San Gil.